Cuéntame tu historia. Olga Briskin nació en la Ciudad de México el 22 de septiembre de 1951. Es hija del violonista y conductor de origen ruso Elías Briskin y de la mexicana Lina Torres. Ella y su hermano aprendieron en su infancia a tocar el violín bajo la enseñanza de su padre. Estudió en un colegio de la Ciudad de México. Su padre falleció cuando ella tenía 17 años de edad. Junto a su hermano se vieron forzados a trabajar para mantener la familia, tocando el violín en restaurantes. Como la familia pasaba carencias económicas, también comienza a trabajar como secretaria. Ernesto Valls, dueño de una cadena de centros nocturnos de la Ciudad de México, la descubrió tocando su violín durante un almuerzo, reconociendo su talento y su belleza natural. La contrató para presentarse en muchos de sus cabarets, creando un acto solo para ella. Participó y se lanzó como ganadora de un concurso de belleza titulado Reina de la Prensa, mismo que le dio gran autoridad. En una de sus presentaciones en un restaurante, conoce al conductor de televisión mexicana Raúl Velasco, quien la convence de presentarse en su programa de televisión siempre en domingo. De la mano de Raúl Velasco alcanzó una gran popularidad en su programa de televisión. Sus actuaciones se volvieron versátiles. Mientras tocaba el violín, aparecía bailando y cantando con ajustados leotardos y sensuales bikinis. Pronto comenzó a ser contratada para trabajar en diversos centros nocturnos, como el Capri, el Closet y otros más. En pleno auge de la vida nocturna de la vida de México, se convirtió entonces en una solicitada vedete. Del cabaret y la televisión pasó luego al cine. Debutó en la gran pantalla en la película México de Noche en 1968, protagonizada por Valentín Trujillo y Rosa Carmina. En 1971, actuó también con Elena y Raquel al lado de Xavi Kamalich e Hilda Aguirre. En 1972, coestelarizó la cinta cómico-musical Bikines y Rock, junto a Manuel, El Loco Valdés y Verónica Castro. Así, en pleno auge de su carrera como vedete, incursiona en las telenovelas en la popular telenovela Rina, protagonizada por Ofelia Medina, misma que rompió récord de audiencia. En 1977, la cadena de televisión mexicana Televisa llevó el show de Briskin a la televisión con rotundo éxito. El tema musical de apertura del show de televisión Todos Queremos Ver a Olga alcanzó una enorme popularidad. Durante ese tiempo, Televisa creó un comercial de 30 segundos, presentándola usando un ajustado leotardo de corte francés con moños, los cuales se quitaba lentamente mientras se llevaba un dedo a los labios y hacía la seña de Ven aquí. Para la Sociedad Conservadora de México de los 1970s, se trataba de un comercial demasiado atrevido. Sin embargo, todo el país estaba hipnotizado con sus encantos. Durante años, se agotaron las entradas a su espectáculo. Olga fue considerada por años como la vedete número uno de todo México, Pero no todo era color de rosa. Posteriormente a su retiro, Olga confesó haber sido víctima de violación a los 17 años. Además de ejercer la prostitución en círculos adinerados, asimismo confesó haber recibido costosos regalos de gente influyente del espectáculo y la política mexicana durante sus años como vedete. Pero todo comenzó a derrumbarse poco a poco para Olga. Cansada de la inseguridad en México, Olga se trasladó a Estados Unidos. Originalmente se trasladó a Los Ángeles en los años noventas, pero perdió su fortuna y sus mansiones e inversiones de bienes raíces durante la crisis económica de 1992. Luego, se trasladó a Las Vegas con el fin de dar espectáculos. En el 2004, fue despedida repentinamente por un programa de radio que tenía. En el 2005, perdió su última residencia lujosa en San Diego. Desde el 2004 hasta el 2007, se sumergió en una depresión profunda y se volvió adicta al alcohol y farmacodependiente. En el 2004, Olga había sido visitada por la cantante Yuri en Las Vegas, lo cual, ella comentó que la rechazó tres veces, pero al final terminó aceptando su invitación y aceptó a Cristo. Y la invitó a acercarse a la fe cristiana. Olga comentó que después de ese momento, comenzó a sentir algo diferente, el deseo de dejar el pecado como el adulterio, el alcoholismo, la inmoralidad, etc. En una entrevista comentó, comencé a tomar en los casinos para perderme y también estuve a punto de suicidarme. También comentó en una entrevista que sufría presiones por parte de los productores para hablar mal de otros artistas, lo que la llevaba a prolongados periodos de depresión. Durante esa época, afirma haber pensado en suicidarse porque había perdido su dinero. Todo lo que tenía y sus conocidos le dieron la espalda. Después de sus años difíciles en 2007, una amiga le llamó y le dijo que la iba a llevar a un retiro espiritual en San Diego, California. Ella dice haber estado al borde del morir borracha y haberse negado a ir. Sin embargo, cedió. En el 2008, Olga decide abrazar la fe cristiana y finalmente retirarse de la farándula secular. Posteriormente, abrió una clínica de investigación y cuidados del asma en infantes en Las Vegas. Comenzó a dar testimonios en servicios cristianos y entrevistas sobre la forma en que superó sus adicciones del alcohol y los fármacos, los fraudes económicos de los que fue víctima y su pasado de prostitución. A sus 62 años, declaró que Dios la había alejado del mal. Actualmente, está decidida a interpretar solamente música cristiana para alabar a Dios con su violín y presentándose usualmente en iglesias cristianas. Olga Briskill se considera así una mujer que cometió las peores atrocidades, inmoralidades, corrupción y adicciones, que sin embargo, ha sido perdonada por la gracia de Cristo. Si compensamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, del 1 al 9. Te doy gracias por ser parte de este canal y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y lo puedes compartir con otros. Recuerda que este pequeño espacio es para ti, para que tú también puedas contar tu historia. Nos vemos.